Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al nuevo video de Freddy Gamer. Bueno, hace un momento estaba yo grabando, pero me salió el letrero de que no podía grabar porque el disco estaba ocupado, infectado, algo así me salía. Pero no importa, el punto es que ya reinicié la grabación, o sea, hace menos de dos minutos que estaba yo grabando, pero me salía que no podía grabar. Porque no había espacio suficiente, que estaba infectado, algo así. Bueno, vamos a checar la lista, y bueno... Ah no, primero déjenme presentar esto, miren cómo estamos en... Bueno, no estamos. Pero estamos a punto de llegar a Halloween, entonces yo decidí adelantar la fecha, y para que no se presentara otro contratiempo, algo que me impidiera subir videos, porque ven que no he podido subir en mucho tiempo. Entonces decidí subirlo ahorita. Pero como ven, este... ¡Ay! ¿Qué es eso? Este, ¿qué era eso? Era como un fantasma. Pick up, ¿qué hay aquí? ¡Ay! ¿Quién sabe qué era eso? Bueno, agarré dinero, como siempre. Más dinero, bueno, estamos en Halloween, y bueno, aquí, como ven, hay fantasmitas, hay telarañas, hay cosas relacionadas. A ver, voy a cortar aquí los cables, para que no se vaya a activar la alarma de la caja fuerte, nada. A ver, la llave, un martillo. No, para que te haya un martillo. A ver, martillo. Bueno, de hecho un martillo es más o menos caro, pero no importa, eso no lo debo de robar. Un osito. Quisiera llevarte un osito, pero no me dejan. La podadora, eso me lo llevo, a ver. Se me olvidaba que viene aquí por eso. Este frasquito no sé qué contiene, es como mágico. Ahí hay un caldero, con un mensaje aquí escrito, como con sangre, o qué sabe qué es eso. Esta cosa me da miedo, creo que la voy a meter al refrigerador, porque no me haga nada. Ahí quédate. Ándale, ahí. Está muy silencio. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No hay energía, corté la electricidad, Dios santo. A ver, aquí, la cosula de videojuegos. No, el DVD player no lo necesito, no. A ver, tenemos que ir arriba y checar la lista. Estampa, álbum, portrait, validity, ok. El retrato de la señora está abajo. Dinero. El puto reloj, agarro un dulce, ok. El puto reloj. Este cráneo me da miedo, es que lo voy a meter. El dulce, quiero dulce, a ver. Esto, no. El reloj me da miedo. Y no me gusta que tú estés aquí, con la calabaza. La calabaza me da algo de miedo, así que, por eso, la echaré abajo. El álbum de estampas. Aquí me parece que hay un cajón con dinero, sí. Y una letra A. Tomarla. No, ¿para qué carajo quiero yo la A? Dinero. Nada más. A ver, no hay nada aquí. ¿Qué es esto? Dulce. Quiero dulce. Una cámara. No, necesito la cámara. Tampoco quiero más dulces. A ver, aquí. ¿Qué debería de ver? Algo puta, calabaza. No me gusta que me veas así. También te voy a echar para abajo. Este... A ver, los audífonos. La tele. No. A ver, aquí. Nada. Aquí no hay nada. Aquí, vamos a abrir esta puerta, porque naturalmente esta puerta está trancada. Lo que pasa es que yo ya tenía la llave. Un dulce. Esta vez sí quiero el dulce. Putas calabazas. No me gusta que me vean. El dinero. La tablet. No, no necesito la tablet. 4860 es el código de la caja fuerte. Así que vamos a entrar. Lo que me da bien es que esta puerta como que activa la alarma sí o sí. ¿Cuál era la clave? 4860 me parece. Ay, perdón. No, chicos, pero estoy medio resfriado. Así que puede que me vengan con voz estilo calamardo. Pero no importa. Y aquí. Una ley trae un dulce. No, no me interesa eso. Ay, Dios mío. El dinero. A ver, la botella de perfume. No, tampoco. Voy. ¿Qué carajo pasa? ¿Por qué? ¿Por qué está sonando así? O sea, el reloj seguramente. Voy, pinche reloj. ¿Qué pasará si echamos algo al caldero? A ver. Adiós, reloj. Te echo al caldero. ¿Lo eché al caldero? Creo que lo incineré. Ay. No, ¿qué hice? Creo que acabo de... Provocar algo grave. Pocket Watch. Necesito el reloj de bolsillo. Y al ser de bolsillo me va a ser muy difícil encontrarlo. Hijo de Tupu. Ta madre. Hijo de Tupu, ta madre. Era la muerte la que me tope ahí. No te acerques. Como no hay energía, como no hay energía, mucho peor a la pintura, mi. Aquí voy a llevar la pintura. También hay que estar el retrato de la Mojonger. La muerte, ahí está. Ok. Vámonos, vámonos. Empecé arriba. Tenemos que encontrarnos en el armario. Te acero a la puerta. Pinche muerte. Dije Halloween. No había de muertos. Ay, ok. Estamos tranquilos. Falta el Pocket Watch y la licuadora. A ver, aquí no está el Pocket Watch. Si sale de ahí me voy a dar un paro cardíaco. Hijo de Dios. Me acaba de dar un fregadazo. El Pocket Watch. Trata el Pocket Watch. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Aquí está el Pocket Watch. Ahora tenemos que... Ay, no. La puerta viene atrás de mí. Ay, 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 ay. No. La cerré. A ver, la, 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 la batidora. Ay, Dios mío. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Te voy a estar... Casi tiro el micrófono. No, idiota. Entra. Entra, entra. Cierra, 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 cierra. Creo que no nos falta. Nos falta lo... Puta camisa. A ver. Ok. Si la lista estuviera en frente de mí y la pudiera yo leer, estaría perfecto. A ver. Sí, efectivamente, solo falta... La... Batidora. Dios mío. Por favor, la puerta no esté aquí. A ver aquí. Ay. A ver acá. Ay, Dios mío. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí está. Ay. Creo que quieren la salida. Ay. Hasta que escape. Salí con 39.844 dólares. O al menos eso supongo. Como está en inglés, supongo que en Estados Unidos. Supongo que son dólares en efectivo. En un nuevo mejor tiempo. 6 minutos con 5 segundos. What the fuck. Con esta tortura yo creí que había tardado mucho más. Haciéndome un ladrón maestro. Ejeje. Ferdí que merece el ladrón maestro. Bueno, chicos. Acá llegó el video de hoy. Y bueno. Perdón por no haber subido videos en tanto tiempo. Es que he estado súper ocupado. Además, este. Me encomendaron un trabajito. Este. Donde. Si me salía mal. Pues me. Me iban a. Me iban a. Me iban a. Hacer mal a mí. Ese se trata. Bueno, les voy a decir. Rápidamente. Bueno, sucede que yo. Este. La mayoría de. Como. Unos conocidos se enteraron de que. Yo pasaba. Los. Videocases. Los VHS. Los que son. Los que son más o menos grandecitos. Les tocaron esos. Y bueno. Los pasaba yo a. A la PC. Pero ahora me los pidieron. Yo dije. Donde me falla o no lo haga. Me van a. Cuerear. Por decirlo así. Así que bueno chicos. Ese es el problema. Por el que he estado tan atrasado. Y también por otras cosillas. Que. No les puedo decir. Porque son secretas. Así que. Freddy Gamer. Fuera. O más bien. Adiós chicos. Freddy Gamer. Se va. Porque el Freddy Gamer. Fuera. Se. Parece. A la salida de otro youtuber. Y no quiero. No quiero hacer plagio. Así que. Nos vemos chicos. En el siguiente video. Que yo creo que va a ser. Creo que voy a empezar a subir de nuevo. Finesa Freddy. Ustedes dirán. Pero Finesa Freddy. Ya lo subiste. Ya hasta lo completaste. Bueno. Ya lo sé. Pero. Si se dan cuenta. Si mi voz se oye. Espantosamente fea. Es. Es. Espantosamente fea. Y bueno. Quiero corregirlo. Voy a como que renovar el canal. Voy a ir eliminando. Bueno. Tal vez no eliminando. Porque se perdería. Mi fama de Freddy Gamer. Pero si voy a volver a resubirlos. Aquí ya con mi micrófono. Hablando más rápido. Y haciendo ciertas mejoras. Así que. Bueno chicos. Ahora si. Nos vemos. Adiós chicos. Bye bye. Ah por cierto. Bueno. Si. Esta vez ya. Si es lo último. Perdón. Por tanto. Post data. Bueno. La intro. No. La introducción no. La finalización. O el fin. Si ven que mi imagen característica. Es la de Freddy Gamer. Con el suscríbete. Bueno. En los videos de GTA. Va a ser Freddy Gamer. Bueno. Ya. Ya fue. Pero este. Lo voy a explicar aquí. Va a ser Freddy Gamer. Y una imagen de la SWAT. Con el casco. Con mi nombre. Esa va a ser la imagen de los videos de GTA. Pero del resto de los videos. Va a seguir siendo mi imagen. Y la melodía normal de. De. No me acuerdo como se llama. Pero es una canción de FNAF. Es que no es la típica esa de FNAF. Y si. No me acuerdo ni como va la letra. Pero no es esa. Es la otra. Cortita. Que solo le pongo un fragmento. Y se va a hacer para el resto de los videos. Que no sean de GTA. Y ahora si. Eso fue lo último chicos. Nos vemos chicos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.